hola bienvenidos a un nuevo video de dios y hoy estamos otra vez en surplan y lo voy a decir honestamente después de ver un tutorial porque no tenía la más remota idea de cómo pasar este puzzle aparte que me siento medio tonto al no pensar cosas obvias o lo digo con las propiedades de la materia y eso finalmente vamos a poder resolver esto si luego otra vez me vuelvo a tolerar espero que esta vez no me vuelva a tolerar por tercera vez consecutiva casi tan feo es que nada más que decir respeto que este vídeo les vaya a gustar comencemos no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!